y buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay de roblox esta vez vamos a estar aquí jugando revienta al rival y de qué trata bueno reventar al rival con una espada con una pistola con una basúcar con una pelota con una bomba con una tabla con una pistola también y con un barco ok entonces vamos a ver cómo nos va en este juego nos tocó el equipo azul destruye el otro barco y de qué tratar de reventar a la gente hasta que no quede nada reventamos esta que no sé qué hace aquí van capón listo reventamos esta venta mojesta y bueno ya de destruir este barco una verdad que yo tengo una bomba activa y bueno de esta reventar el bar vamos a palazo a este papo y bueno a ver qué más podemos hacer pero bueno aquí pobrecitos pobrecitos guau doble que 3 y me mató aquí saltamos saltamos y tiramos aquí capaz guau qué buena fue esa no te pregunta pero te sirve mucho y de morir tontamente no está reventando no puede ser no puede ser una manera de pasar allá lleva mi puntería a eso me he hecho y y bueno tampoco aunque ese barco pero vamos a perder gente, en serio vamos a perder no uy, uy, uy ya ya va bueno, por lo menos, y voy a matar a la mía no puede ser, no ¿qué les puedo decir? nos reventaron y mucho, en la siguiente la ganamos no hay problema, defender este barco ya va a ver si podemos defender no puede ser ¿qué le puedo colocar en el barco? ahí vamos a ya tiene por este ya va a nuestro barco y ya está da mala pinta el barco bien lleva, lleva, muere, muere lleva saltado vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos me mata, me mata, me mata mi animación, muere mi animación muere coja una bomba una pelota no sé qué será pelota pero voy a ser ridente let's go tú 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 vamos al comer de aguanta bueno tengo que hacer es no no puedo morir por un barco cerca y ganó el amarillo bueno pero seguimos vamos a comenzar a revertir pero ahora no tengo por qué pero no sé lo que hice pero me salió guau bomba pelota 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 otra bomba la bomba y te quiero matar no no lo hago lo siento amigo lo siento amigos lo siento amigos lleva y tú oba espero que los que estén en mi barco lo defiendan bien porque yo no estoy haciendo esto por nada y porque estoy calvo otra vez eso es reventar las paredes reventar reventar las paredes y no la vi y porque me estoy muriendo y porque este barco no está durando y no me voy a morir otra vez pero ya tengo poca vida ya asalto no 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 pero 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 un barco tengo que derribar por lo menos barco debo derribar por lo menos y yo muero este barco también y 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 bien por lo menos de arriba un parco gente a ver si podemos que arribar a otro que parezca difícil uy bueno tengo alguien por aquí atrás y de mona aquí aquí uy y bueno no lo veo no la veo hoy en la década aquí y el equipo verde esto gente gana bien gente espero que les haya gustado este vídeo y 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